Muy buenos días, tardes, noches, amigos de Planeta Trading. Hoy voy a tocar el tema de coronavirus. Vamos a abordar, pasando en el mundo con el coronavirus, cómo afecta esto en las economías mundiales, cómo afecta esto en el petróleo, en el oro, en las acciones de Estados Unidos y en las acciones de todo el mundo. Acuérdense que el análisis técnico no se basa en noticias y hoy vamos a demostrar, de alguna manera, que los gráficos tienen sus ciclos y todos se dan en un momento oportuno o determinado. Las noticias ayudan a que este proceso a veces avance de determinada manera. Les voy a dar un anticipo. Fíjense el petróleo. Futuro del petróleo estamos en el mes, en el gráfico mensual. Fíjense que esta caída, que es la última, la última caída, que fue desde los 65 dólares hasta los casi 26 dólares en 182 días, estamos hablando de 6 meses, bajó un 60%. No fue la caída más abrupta de la historia del petróleo. Vean esta caída, que se dio en el año 2008, de 145 dólares cayó hasta valores de 34, 32 dólares. O sea, los valores actuales. Estamos hablando de un 77% también en un plazo de 150, 180 días. Les doy un anticipo y quiero que vean un informe que a mí me impactó muchísimo para entender qué pasa con el petróleo, qué pasa con el oro y qué pasa con las acciones de todo el mundo en estas épocas de pandemia, de coronavirus. Fíjense cómo el gráfico a nivel mensual fue armando un triángulo. Máximos, máximos, máximos. Y fíjense lo que pasó ayer. O en estos días. Está armando un piso. En el año 2008 hizo un piso, en el año 2015 hizo un piso y en el año 2020 está siendo otro piso. Este triángulo tiene una resolución, para arriba o para abajo. Lo vamos a abordar después de mostrarle este informe para que veamos cómo afecta el coronavirus en todo el mundo. China ha tenido que cerrar fábricas y esto ha provocado un shock. En los sectores industriales. En la última semana, las fábricas de toda China redujeron su producción casi a la mitad. Muchas dependen de 300 millones de chinos que emigran de una ciudad a otra para trabajar. Pero no pueden porque hay cuarentenas. Para darnos una idea de la magnitud, solo vea desde el espacio. Ya no hay contaminación en China. Compare solo dos meses, enero y febrero de este año. El más grave problema es que muchísimas fábricas de todo el mundo dependen de los productos de China. China es la fábrica del mundo y exporta un tercio de lo que necesita la humanidad. Solo vea la gráfica y el nivel de dependencia. Por ejemplo, los componentes electrónicos de China son usados para fabricar coches en Estados Unidos, Japón, Europa. Japón y Estados Unidos dependen de casi el 50%. La fábrica de Corea del Sur, Hyundai, tuvo que suspender la producción. China es el principal consumidor de energía del planeta. Energía que no necesita porque está parada la producción. Es decir, no necesita petróleo. Sus principales vendedores, como Rusia, Arabia Saudí, Angola, Irak, Oman, Brasil, Irán, van a sufrir. Y todos los países petroleros también. El crudo Brent cayó más del 20% desde enero. Llegó a menos de 55 dólares el barril. China tampoco necesita ahora cobre para fabricar todo lo electrónico. Ha cancelado contratos, lo que le pega a África y América Latina, sobre todo a Chile. La industria de China cayó a su nivel más bajo desde el 2005. La gente en el mundo está dejando de comprar y las empresas dejando de vender. Las gigantes como Apple y su iPhone, Tiajeo y sus bebidas, los coches Jaguar, Land Rover y Volkswagen, están afectados. Tan solo en China ve usted cómo han caído las ventas de coches. Hasta menos 92%. En China los restaurantes están asfixiados. El 93% ha cerrado. En el turismo las cosas están peor. Solo vea cómo cayó la venta de vuelos de y hacia China. Menos 63%. Las aerolíneas del mundo perderán este año más de 27.000 millones de dólares. Los chinos compran el 33% de las cosas más caras del mundo. Los artículos más lujosos. Empresas como Tiffany, Tiemblan. ¿Qué va a pasar? Solo ve a las bolsas más importantes del mundo sumidas en una tormenta. La ONU y el Fondo Monetario Internacional alertan que el crecimiento de China en 2020 caerá al 5.6% y derrumbará al mundo al 2.4%. Pero si el virus sobrevive al verano, el mundo podría crecer solo un 1.5%. La mitad del bienestar que se preveía. La desaceleración, aunque sea de un 1%, significa miles de trabajadores sin empleo. Cierre de empresas y pobreza para miles de familias en todo el mundo. El único que ha ganado muchísimo con esta crisis es el oro. Está subiendo a precios históricos. 1.682 dólares por una onza. Tremendo, tremendo el informe. A mí me impactó de determinada manera para ubicarnos en el mundo lo que está pasando con esta noticia. Y vamos a ver que, obviamente, muchas empresas se ven afectadas, pero vamos a centralizarnos en dos variables que son antagónicas, como es el petróleo y el oro. Si ustedes comparan los gráficos, generalmente van de la mano. Cuando uno baja, el otro sube en el 80% de los casos. Fíjense, estábamos hablando antes de lo que es el gráfico mensual del oro con máximos que no fueron rotos al alza. Acá tenemos 1, 2, 3. Esto a nivel mensual. Fíjense cómo fue. Los puntos máximos fueron generando una directriz descendente. Pero, en los años, esta directriz descendente no siguió su camino descendente. Acá hay un freno. Hay un piso importante. ¿Qué puede pasar? Si vemos solamente lo que es el chartismo que habla de la resolución de los triángulos, estos pueden resolverse al alza o a la baja. En este caso, para resolver el triángulo, se toma desde el inicio del triángulo, desde la base, hacia su techo. Por ejemplo, esta altura, que estamos hablando de casi un 80%, se traslada a cuando rompa el triángulo. Si el triángulo rompe de forma ascendente, es muy probable que con el tiempo, no va a ser de forma lineal, con el tiempo, el petróleo pueda hacer esto. Llegando hasta su pico máximo. Hablamos de meses, de años. Pero bueno, está el que le importa el corto plazo, el cortísimo plazo, que es el intradía, el que le importa el largo plazo. Como contrario, si este piso puede ser vulnerado hacia la baja, el petróleo puede seguir a la baja. Y nos puede dar un objetivo bastante más impresionante. Lo único que veo es que acá, con este objetivo, estaría en terreno negativo. O sea, que es imposible que suceda. Acá puede seguir bajando el petróleo. Tiene este margen, hasta cero, para bajar. No puede seguir bajando este objetivo del triángulo. Si puede, si rompe esto al alza, irse hacia arriba. Hay que estar preparado. Por el contrario, vamos a hablar del oro. El oro tiene un gráfico totalmente distinto. Esto es a nivel mensual del oro. Estuvo por años, desde el año 83, 82, hasta el año 2005, lateralizando. Fíjense que hubo una lateralización, no hubo una tendencia definida. A partir del año 2005, se aceleró el alza. Y tenemos puntos importantes. Desde el cruce de esta lateralización, estamos hablando de unos 468 dólares, hasta su máximo, en estos dos picos que están acá, en 1907 dólares, en el año 2011. Tuvo un retroceso importante. Veamos cómo retrocedió el oro hasta este punto. Llegamos a tener valores de los 1.040 dólares. Estamos hablando de un 90% de caída. Y nuevamente, se está acelerando al alza. Si vemos, en términos de Elliot, que nos habla de ondas, estamos hablando de que podemos ver desde este piso, hasta este primer punto, una onda 1. Acá, una onda 2. Esta, que fue la más frenética, una onda 3. Podemos hablar de una onda 4, en este punto. Y una onda 5, que seguirá al alza. Para establecer un objetivo de onda 5, podemos establecer lo que es las extensiones de Fibonacci. Esta herramienta nos permite evaluar de lo que fue la onda 3. Marcamos el punto mínimo, el punto máximo, y nos quedamos en el punto mínimo de la onda 4. O sea, marcamos el piso de la onda 2. El techo de la onda 3, y el piso de la onda 4, y nos da este recorrido. Generalmente, generalmente la onda 5 recorre hasta el 1 de la onda 3. Estamos hablando de, vamos a limpiar todo el gráfico, para que podamos quedarnos con estos datos. Estos dos datos pueden ser importantes. Acá, vamos a quedar con estos valores. El 0,7, 86, y el 1, ¿sí? Vamos a marcarlo en negro, y vamos a marcar la línea de niveles más alto. El precio acá, lo podemos trasladar a la derecha para que se nos marque. Bien, entonces, la onda 5 puede llegar hasta los 2.018 dólares, o hasta los 2.280 dólares. Miren qué ojo, donde puse el número 5. ¿Por qué es algo importante que esto se puede estar de esta manera? Hay una regla de Elliot, que nos dice que la onda 4, vamos a sacar las líneas. La onda 4 nunca tiene que bajar la onda 1, y fíjense cómo respeta. Acá tenemos la onda 1, el fin de la onda 1, el fin de la onda 1 que se da en los 1.014 dólares, y el precio no baja de ahí, llega hasta los 1.040, 1.050 dólares. Esto es una regla de oro para lo que son los heliotipistas. Si nos vemos en profundidad, acá estamos analizando que estas subondas van a ser divididas. Acá tenemos una onda 1, una onda 2, estamos generando la onda 3, va a generar una onda 4, y va a generar una onda 5. Esta onda 3, de menor grado, vamos a cambiarle, yo sé que se cambia la numerología, pero en este caso vamos a cambiarle solamente el color. Si quieren, podemos, en vez de intermedio, puede ser minutos para diferenciarlo. Y acá tenemos que, si hacemos nuevamente el análisis de retroceso de extensiones de Fibonacci, nos posicionamos en la onda 1, en la finalización de la onda 2, y acá vamos a tomar lo que es el 1.68 de Elliot. Bien, estamos llegando al 1.6 de Fibonacci. Esto puede seguir, entonces vamos a sacar, esto ya se cumplieron, vamos a poner que puede llegar al 2 como objetivo. Entonces, inicialmente esta onda 3 puede estar en este rango, entre los 1.730 y los 1.860 dólares. Obviamente con sus altibajos, pero es muy marcada la tendencia del oro y es muy marcada lo que armó el petróleo, su triángulo. Bien, espero que les haya gustado este tipo de análisis. Vamos a ir desarrollando todas estas herramientas hermosas que nos da el trading para poder entender los movimientos de las acciones, en este caso de los commodities, como es el petróleo y el oro. Suscríbanse, vamos a seguir haciendo más análisis y vamos a ir compartiendo muchas más cosas que les ayude a todos. Al finalizar este video, les voy a dejar dos videos que les va a ayudar a entender. Primero, analizamos a Yamana Gold, que es una de las acciones representativas del oro, la otra es Barrick Gold, para sacarle provecho. Ahí también hicimos un análisis desde sus comienzos, desde el año 2004, si mal no recuerdo, en escala mensual. Y vamos a ir también, dejando otro video que el 90% de las personas cree que baja las acciones, baja el futuro, baja, y la gente pierde plata. Hay mucha gente que gana plata. ¿Cómo? Con el short, lo que se llama short. Primero se vende, y después se compra. Te voy a dejar un videíto que habla del oro, y cómo en el corto plazo se le hizo una ganancia importante a la baja. Que tengan un gran día, un abrazo. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Lab спONTO! ¡Mucho por likes! Gracias por ver el video.